El cajero funciona perfectamente y ustedes sacaron plata, hicieron extracciones, transferencias, lo que sea, no notaron nada, pero está superpuesto, por lo tanto, todas esas claves que ustedes cargaron quedan grabadas en un chip que tiene incorporado ese tablero ficticio exactamente, luego lo retiran y clonan las tarjetas y tienen nuestras claves. O sea que, tener siempre cuidado, normalmente usar los cajeros automáticos, no que estén solos, que estén aislados, sino cajeros que estén en bien microcentro, donde hay mucha cola, bueno, hagan la cola de ese cajero, porque ese es el que más está controlado por las, no esos que quedan fuera en algún shopping, por ahí, acá no hay nadie, no. Pero es justamente el que está menos controlado, lo pone y lo deja en una semana funcionando y después vienen a recoger los datos. Entonces, tratar de que, fundamentalmente que haya un, de día también, no de noche, porque aparte la cuestión también de que a la noche prácticamente nos pueden incluso, bueno, estar el ladrón esperándonos y sacarnos la tarjeta. O sea, eso, indudablemente, pasa mucho acá en toda Latinoamérica, no quiere decir que no pase en Europa o en otra parte del mundo, pero es como que acá está más avanzado, digamos, ojo, vienen hasta, se han detectado bandas de rumanos y rusos operando en Argentina o en Latinoamérica. Este, pero, bueno, es la tecnología que avanza y tenemos que habituarnos a este tipo de cosas. Y prestar mucha atención al momento de la sacada. Exacto, hacerlo durante el día, fundamentalmente, si es posible, en horario bancario y descartar lo que sea fin de semana y de noche. Digamos, como medida. La otra cosa que también pasa es que vamos a un restaurante y viene, que eso no pasa en el resto del mundo, no pasa. Pasa únicamente acá en la Argentina. Le viene el mozo a cobrar, le pide la tarjeta y se la lleva. ¿Y ustedes qué saben lo que está haciendo con esa tarjeta? Imagínense que la tarjeta le puede tomar el número de la tarjeta, la clave de seguridad que está del otro lado. Entonces, vamos a suponer que el que no tenga, no clone, que sea alguien que, pero ya le lleva todos los datos de la tarjeta. Hasta le puede hacer la firma, la ve y la hace, ¿eh? Ya le clonó a un mozo que no tiene la menor idea de lo que es la parte de la informática o algo parecido a eso. Ya clonó. Ya clonó o copió los datos de nuestra tarjeta. Y de nuevo puede ir a cualquier portal de internet y hacer una compra. Ni más ni menos. Así que, en otras partes del mundo, ¿cómo ocurre? Vienen con el POSNER a la mesa. Pasan la tarjeta, incluso hasta se la hacen pasar a veces, ni la tocan. La pasa uno o la enchufa si tiene chip de lectura y listo. Y ahí se terminó la transacción. Acá no, acá, pero incluso cuando vamos a pagar también en las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio también llevan, uno lo sabe, firmame acá. Verdaderamente eso no tendría que ocurrir. Y uno, por respeto, hasta uno, dice no, le da miedo decir que no voy con vos. Porque la verdad, uno lo tendría que acompañar con la tarjeta y donde está el POSNER, pasarlo, uno, no que lo pase el empleado. Y listo, ahí se terminó. Entonces, ahí descartamos toda posibilidad de que la tarjeta sea usada fraudulentamente, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!